Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si te gusta alguna de las skins de la tienda de Fortnite o planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite. Para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Chicos, con la llegada de la actualización del día de hoy, Fortnite metió la segunda parte de la colaboración de Mahiro Academia. Así que vamos a ver el tráiler para que ustedes vean un poquito rápido, así un vistazo rápido, de lo que llegó de esta colaboración el día de hoy. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, no me deja, no me deja, no reacciona. Ok, no pasa nada, vámonos a la tienda de objetos. Antes se llamaba tienda de objetos, no, ahora se llamó tienda, qué raro. Bueno, aquí tenemos los cosméticos de Mahiro Academia, el lote de Shoto Todoroki, y todos los cosméticos geniales, ok. Después, lote de Kishirima y Ashido. Y después de ahí ya no hay nada más, ok. Así que vamos a empezar por aquí. ¿Qué les parece? Garras de Rit Riot, o Riot, no sé cómo se diga. ¡Wow! ¡Wow, qué buen pico, eh! O sea, recuerden que estos son picos, por decirlo de esa forma. Y está muy estupendo. No sé, ahí me gusta. A ver, vamos a ver cómo luce la animación a la hora de picar. Ah, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir, brother? Que a lo mejor estos puños lo puedes utilizar para la skin de Gara, de Naruto. ¡Sí, brother! ¡Wow! No se había ocurrido hasta ahorita. ¡Qué buena idea! Sin duda alguna, estos picos sí valen la pena. Ahora, baile del festival cultural. El baile de la clase 1A realizó en el festival cultural. ¡No mames, güey! Imagínate ver a alguien así bailando por la calle. Dices, ¡qué pedo! Así, mira. ¡No mames! Y el tipo, la tipa que está bailando esto, se siente bien acá, bien. La última soda en el desierto, ¿no? Como si tuviera, sí, ha sido algo súper genial. Y la gente se le queda viendo nada más bien raro. ¡Hacha ácida! Es otro pico. Que si te soy honesto, este pico no me gusta tanto que digamos, ¿eh? No. No es de mi gusto. Vamos a ver. Su animación a la hora de picar no está mal. Pero no es mi gusto. No, a mí no me gusta. Este sí me encantó. Las garras de Reed Riot. ¡Wow, eh! Fascinantes. Ehiro Kirishima. Nice. Nice. ¡A la bestia! Yo nunca me he visto un episodio de esta serie de anime. Y por eso es que me saca de onda este pedo, güey. Sí, imagínate ver a alguien así en la calle y dices, ¿qué pedo? Si es el hijo del diablo, cabrón. No mames, aléjate de mí. Va de retro, satanás. Güey. Está tremendo esa skin. A ver. Escudo de Red Riot, perdón. No sé si este chico sea bueno o sea malo. Supongo que será bueno porque apareció en esta colaboración junto con otros dos héroes, creo. La mochila, la verdad es que me da igual. La skin sí que está genial. Me gusta mucho su primer estilo, pero su segundo estilo sí está pasadísimo de lanza, ¿eh? Y aparte se ve mamadísimo. No manches, esta skin sí está bien sacada de onda, ¿eh? Está muy bien. A ver, después de eso tenemos la skin de Mina Ashido. No me gusta, ¿eh? Te voy a ser súper honesto. Esta ya está un poquito mejor, pero la otra versión no me gusta del todo. Mochila de Pinky. La mochila tampoco es como que me llama la atención. La skin como que... No sé, no sé. No sé. Esta skin sin duda alguna no me gusta para nada. O sea, todos los cosméticos de Mina no me gustaron. Pero lo que es esta skin y las garras de Red Riot, perdón, de Red Riot, no sé cómo se pronuncie, se me hicieron espectaculares. Ahora, uniforme de la UA. Es un envoltorio que quieras o no... Está bastante decente. O sea, es un envoltorio sencillito de anime y a mí no me gusta este tipo de envoltorios, pero aún así se agradece. No sé si esto de aquí es parte del envoltorio o así es siempre con todas las arras, todos los envoltorios. Lo dudo, ¿eh? Creo que es parte del envoltorio. Y después tenemos el planeador pirogélido. Este sí está muy épico, ¿eh? ¡A la bestia! Sí, güey. Este a la delta sí conviene. Sí vale la pena estar a la delta sin duda alguna. ¡Wow! Este sí me lo voy a comprar, sin duda. Después tenemos el hojas pirogélidas. Hojas pirogélidas. Juega con el frío y el calor. ¡A la bestia! Es un pico, güey. Güey, este pico también está épiquísimo. También está épiquísimo este pico, ¿eh? Produce una filosa hoja helado en una mano y enciende el fuego para crear... Ok, a ver. ¡A la bestia! ¡Qué buena animación, ¿eh? La animación de picar es original. Nunca había visto una animación así antes en la historia de Fortnite. Mira, mira, mira. Y luego se apaz con los dos puños. ¡Wow! Está espectacular, ¿eh? Está espectacular sin duda alguna. Después tenemos a Shoto Todoroki. Que su mochila está bastante decente. Me gusta. Me gusta, ¿eh? A decir verdad, me encanta. Y la skin de Shoto Todoroki. Este personaje no está mal, pero tampoco está como que ¡Wow! ¡Qué espectacular! Por ejemplo, Deku. El es más de Deku y todas esas skins. O sea, la primera colaboración cubo. Sí me gustaron la mayoría de las skins. En esta solamente me gustaron esta y... Y la del giro. El giro, ¿verdad? Se llama. A ver, el segundo estilo de este güey... Si dices, ¡Qué pedo! Tú ves a un cabrón así vestido en la convención de anime. Y dices, ¡Qué pedo, güey! Ponte a pensar lo que estás haciendo tantito, dices. No sé, güey. Si sigues así, tus papás ya no te van a seguir queriendo, la neta. No, la neta, este güey se ve como que... Si tú ves así un güey en la escuela, sí te dan ganas así de darle sus buenos zapes, vato. Y eso que yo no hago bullying, ¿eh? Pero si yo viera a alguien así, sí te dan ganas de... ¡Órale! Para que entienda. No mames. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que me compro de todo esto de aquí. Si me compro esto y esto, salen en 2.300 pavos, así que sí conviene. En vez de gastarme tanto. O a ver, vamos a ver. Voy a comprarme la skin. No, esto. Primero esto me compro. Garas de Rit Riot, ¿ok? Que están supremas, sin duda alguna. Y sí, en efecto, conviene más comprarme lo que yo quiero en vez de todo el paquete completo. Ahí está. Después, tenemos lo que vendría siendo esto. De aquí, si te soy honesto, creo que sale más barato comprar todo el lote. Porque a mí lo único que me gusta son estas dos cosas. Y saldría como en 2.200 pavos. Ok, más o menos. Si me compro estas dos cosas, saldría como en 2.200 pavos. Y el lote sale en 2.400. Así que voy a averiguar. Primero me compro los picos. Ah, no vi el emote. Sí, es cierto, ¿verdad? ¡Wow! No lo había visto. ¡Wow! Es espectacular. Y después de ahí tenemos lo que es el plenador pirogélido, ¿verdad? Que cuesta 1.200. Y esto 1.400. Yo creo que así. Sí, yo creo que así. La verdad es que sería muy rentable comprarme la skin por 200 pavos. Obviamente sale muy rentable. Así que sí, lo voy a hacer. 200 pavos no son nada. ¿Ok? Así que lo voy a hacer porque pues me da tanto la mochila. Que la verdad es la mochila único que me gusta de aquí. Pero sin duda alguna, sí vale la pena el lote completo. Después de ahí, tengo entendido que hay misiones de esta colaboración. Magiro Academia. Completa 6 misiones de Magiro Academia para conseguir un nivel. Ayuda a registrar entregas de suministros de al Mike o al Mina. Y no sé por qué siempre yo le digo Mina y no sé por qué. Te da 20.000 de experiencia. Distancia recorrida en el aire. Supongo que es con ala de eltas y con las cosas que hay aquí en el bioma de jungla. Inflige daño a oponentes con el Smash de Deku. Por lo visto ha vuelto. Recoge el Smash de Deku de un oponente eliminado. Inflige daño a estructuras con fuego. Con luciérnela supongo. Recoge el Muro de Hielo de Todoroki. Ah, esa es una arma mítica. Esa es otra arma mítica. No sé si se acordarán que yo les dije hace como una semana o algo así. Les subí un video diciéndoles que iba a llegar una colaboración con esta serie de anime. Y también les dije que era muy probable que tuviéramos una nueva arma mítica. Por lo menos. Y en efecto, así fue. Recoge el Muro de Hielo. Se llama Muro de Hielo de Todoroki. Sobrevive a oponentes y usa el Muro de Hielo de Todoroki. Aquí en total te da 60, 80, ¿verdad? Y aquí otros 80. Te da 160. Te da 160 mil de experiencia más un nivel. Por ejemplo, para mí. 160 mil de experiencia son como dos niveles. Para la mayoría de los jugadores que están por debajo del nivel 100. Son dos niveles. Más aparte del tercer nivel que te regalan. Así que la verdad es que no está nada mal. Porque obviamente tres niveles gratuitos se agradece muchísimo. Y hubiera sido chido que hubieran añadido un pase de batalla. Pero a la hora de la hora no lo añadieron. Pero sin duda alguna, los cosméticos están espectaculares. Like si opinas lo mismo. Y coméntame acá abajito cuál es tu cosmético preferido. Y cuál te vas a comprar sí o sí. Recuerden, estos picos van perfectamente con la skin de Gara. Like si opinas lo mismo.